Tras tres sectas, que nadie sepa nada de esta historia, que nadie haya escuchado nada, no es creíble. O sea, no es creíble porque estamos en España, y estamos en la España del chismorreo. Entonces, como estamos en España, el diputado de turno seguramente es conocedor de esta historia que no haya trascendido. Pero lo que me parece más sorprendente de todo esto es que el Partido Socialista, cuando ha ocurrido algo en el Partido Popular o en otros partidos, rápidamente ha sacado a los Doberman a la calle a morder a todo el que se ha puesto delante. Comisiones de investigación, que rueden cabezas. Aquí, de momento, el Grupo Parlamentario Socialista, que es una auténtica vergüenza, no ha dicho nada. No ha dicho, bueno, no sé, creemos que no vamos a hacer una comisión. No, 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 que la hagan de forma inmediata. Vale para algo, ¿no? Bueno, algún político dijo que si quieres que no se sepa nada, monta una comisión. Pero de la misma forma que piden comisiones para todo, que la hagan. Antes mencionaba aquí Fernando Fanego los dos trajes de Kams. Ojo, trajes que nunca se probaron. Es decir, aquello no ocurrió. Es decir, ha salido libre de polvo y baja. Ojo, ojo, el azote que se le dio por tierra, mar y aire a Francisco Kams en aquel momento. Hoy, silencio total. Pero vamos a mayores. Es decir, el Partido Socialista, al final, o los integrantes del Partido Socialista, vamos a ser más generosos, todo lo cierran con cenas, droga y prostitución. Es alucinante. Es decir, alucinante. Aquellos que son el paradigma de la defensa de la mujer, bueno, pues luego después nos cuentan, seguramente si rascamos en la hemeroteca y cuando salgan los nombres de los 15 magníficos, probablemente tengamos en la hemeroteca charlas o cañonazos diciendo, bueno, protegiendo a la mujer, ¿no? Bueno, ojo, cuidado con el asunto, ¿no? Entonces, bueno, es grave. A mí me parece muy grave. Me parece súper grave. Y esto ocurre en una tierra que yo conozco bien, que es Canarias. Es decir, ocurre en una tierra donde, bueno, pues el agricultor canario, que muchos de ellos son agricultores, lo que ha ocurrido, ¿no? Es decir, necesita esas ayudas porque las necesita. Entonces, bueno, pues le cuentan que fulano lo puede hacer y pica, pica el anzolo. Realmente luego vemos, como muchos de ellos, no llegan a conseguir nada. Es decir, es dinero tirado, si se me permite la expresión. Es decir, y engañan. Una estafa. Una estafa. Una estafa, es una estafa. Si nos ponemos puristas, es decir, el señor que de buena fe, no sé si buena o con ninguna intención, ha soltado el dinero, ha soltado el dinero para que estos señores se vayan de putas y se encoquen hasta las orejas. Es decir, realmente, no ha soltado el dinero para que le hagan de mediador de nada, porque realmente luego no hacían absolutamente nada. Eso es lo que vendían. Eso es lo que vendían, exacto. Entonces, es sangrante que los propios representantes públicos, usando su cargo y posición, estafen a los ciudadanos de esta forma. Es alucinante. Se prevale. Es decir, cómo su posición afecta de tal forma al ciudadano que dice, no, 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 yo voy a pagar a ese señor porque me lo va a conseguir y tal, tal, tal. Y el ciudadano lo hace, entra en ese juego y entra en esa dinámica. Pero ellos se valen de su posición. Ojo que hay un general también envuelto en esta historia. Exacto. Vamos.